¿Quién es ese Pokémon? ¡Eh! ¡Tu puta madre! Ahora que por fin recupere mi canal, al fin puedo volver a hacer vídeos, y comenzaré de nuevo con un vídeo de Pokémon. ¿Por qué? Porque quiero hijo de la chinga, en mi vídeo anterior olvide mencionar a otros Pokémon que adoro mucho, y es la razón por la que hago este vídeo. Si aún no han visto la parte 1 de este top, abajo en la descripción les dejaré el link para que lo vean. Y sin más que decir, comencemos. Número 7 Eevee es el Pokémon con más formas evolutivas que existe. En la cuarta generación, se introdujo una de tipo hielo, sí, hablo de Gleason. De todas las chingomil evoluciones de Eevee que existen, Gleason es sin duda mi favorita de todas, y también la considero la más bonita, aunque los demás digan que Silvión, Vaporeon, o cualquier otra evolución de Eevee es más hermosa que esta, para mí, es, y siempre será Gleason. Bueno, en mi opinión personal. Número 6 En este puesto está un Pokémon legendario de la infravalorada quinta generación. ¿Qué haces, Meloeta? No te veo que tengas muchas... tetas. Este Pokémon cuenta con dos formas, la forma lírica, la cual tiene el tipo normal y psíquico, y la forma danza, de tipo normal y lucha. Por un tiempo llegué a pensar que Meloeta era de tipo planta solo por el color verde de su cabello. ¡Ay, qué bruto pocalicero! En la cabeza lleva un adorno parecido a un auricular con micrófono, es lógico ya que su forma lírica está basada en una cantante. Y su cabello me recuerda a los pentagramas con notas musicales, por lo que considero el diseño de Meloeta, uno de los más creativos en el mundo de los Pokémon. Número 5 El puesto 5 es para Flores. Al igual que con Meloeta, también llegué a pensar que Flores era de tipo planta, pero en el caso de este Pokémon, suena más lógico, ya que es una flor, vive en los jardines, absorbe la energía que emiten las plantas, aprende movimientos de tipo planta, y hasta el pinche nombre dice que es una flor, pero es de tipo hada, siquiera le hubieran puesto el tipo planta secundario. En cuanto al diseño... Es hermosa! En mi opinión, Flores es el Pokémon de tipo hada más bello de la sexta generación, y me encantan los Pokémon con diseño femenino como este. Número 4 Los Pokémon de tipo roca, por lo general no me llaman mucho la atención que digamos, pero con Diancie hago una excepción. Diancie es mi Pokémon legendario favorito de la sexta generación, y el único de tipo roca que me gusta, Diancie es capaz de crear diamantes de la nada comprimiendo en sus manos el carbono flotante de la atmósfera, es irónico ya que Diancie parece un pinche diamantote, aunque si este Pokémon existiese en la vida real, le pediría que me hiciera un chingo de diamantes, para ser más millonario y poderoso que Donald Trump, y así, poder vengarme de este hijo de la... Número 3 Si de por si Pulpix y Naintails ya eran hermosas, sus formas a lo largo son aún más... Lo dije una vez y lo volveré a decir. Me encantan los Pokémon basados en zorros, son muy hermosos, pero Naintails es mucho más que hermosa, es por mucho mi forma a Lola favorita, y cuando recién estaba saliendo la séptima generación, vi a este Pokémon, y rápidamente quede enamorado. Número 2 Siendo el único Pokémon no legendario de la primera generación que me gusta, Dragonair se merece estar en el puesto 2. Dragonair posee una belleza jodidamente mensa, digo inmensa, y según Wikiperia, muchos entrenadores no quieren que Dragonair evolucione, ya que consideran que pierde gran parte de su belleza. Yo también pienso lo mismo, por ejemplo. En Pokémon Blanco le puse una piedra eterna a mi, Dragonair pa' que no evolucionara XD, aunque pierde su belleza al evolucionar, es recompensado por la gran fuerza que desarrolla, pero me vale madres, yo prefiero a Dragonair sin evolucionar, ya que me parece más hermoso así como está. Número 1 Se estarán preguntando, ¿cuál es mi Pokémon favorito cierto? Pues es nada más, y nada menos que... Magikarp. Ya hablando en serio, la que realmente es mi Pokémon favorito es Cresselia. ¿A quién le dices cabeza de pin? En mi opinión, Cresselia es el Pokémon legendario más hermoso de la cuarta generación, y se dice que es la representante de la luna creciente. Es algo así como Lunala pero más hermosa. Cresselia es de lo más hermoso que he visto en los juegos de Pokémon, y absolutamente no tiene ningún defecto que me desagrade. Este pinche gorda Yamahale a los Tamal forma parte del dúo lunar junto con Darkrai. Darkrai vendría siendo la contraparte malvada de Cresselia. Por ende son enemigos naturales. Darkrai no es malvado del todo, solo es un Pokémon incomprendido como Deuxis o Mewtwo, pero a diferencia de Darkrai, Cresselia es de carácter cariñoso, y a mí me gustan los Pokémon cariñosos. Estas junto con Latias, son los Pokémon que más uso en los combates, aunque me costó un pinche huevo capturarlas, pero valió la pena. Pero que bien se sienten volver a subir vídeos en este canal, ya extrañaba el partner digo a mis suscriptores, y como estoy tan feliz por eso, tengo ganas de hacer un chingo de vídeos, y el primero que tengo planeado hacer, es un vídeo de las mejores películas de Pokémon, pero antes de dar mi opinión sobre dichas películas, tendré que verlas todas antes de hacer ese vídeo, entonces tardaré un poco en hacer el vídeo, pero les aseguro que valdrá la pena la espera. Y sin más que decir, yo me despido, y nos vemos en mi próximo vídeo.